Para no abandonar el gran desafío ¡Ay! ¡Chiquitito! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en el pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Si vieras Yo como te recuerdo en mis dulces momentos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción